¿Qué pasa si el clima de conflictividad afecta la posible llegada de inversiones al país? Las hay todos los días. Ahí no especificó si estaba hablando de la Argentina, de Macrilandia, de qué país. Él dice, inversiones las hay todos los días. Es verdad. Inversiones de especulación financiera las hay todos los días. Desde que asumió Mauricio Macri y llevó la tasa de interés al 38%, después la fue bajando, ahora está en el 24%, 24% de interés. Si usted puede venir desde el exterior a hacer negocios financieros y llevarse la plata de un día para el otro, ponerla en la bolsa, jugar un poquito, comprar pesos, poner en pesos, sale con una ganancia del 38% y con eso compra dólares, entonces obtiene una ganancia que no obtiene en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Es una inversión de las que se llaman especulativas. De eso hubo mucho. Sigue Macri. Les digo a todos que por supuesto no soy el dueño del cambio, sino el resultado del cambio que decide la gente. La mayoría entendió que es un largo camino que nos lleva a una mejora permanente que tendrá algún día, que terminará, perdón, que terminará algún día con los excluidos en la Argentina y habrá oportunidades de desarrollo. Yo cuando Macri dice eso me erizo, me pongo un poco nervioso, porque cuando él dice que este plan económico en el largo plazo va a terminar con los excluidos, a mí lo primero que se me ocurre pensar es que él quiere terminar con los excluidos, que es lo que dice, no con la exclusión. Lo que tiene que atacar un gobierno que administra el Estado es el problema de la exclusión. que genera los excluidos. Otro día podemos hablar más largo acerca de este concepto de excluido, incluido. Mire, en este sistema perverso, en este sistema económico perverso, los llamados excluidos no están afuera. No, no. Ocupan un lugar en este sistema, en esa condición, en la condición de excluidos. El sistema necesita de esos excluidos. Pero, insisto, Macri dice, algún día este plan económico terminará con los excluidos en la Argentina. Y yo me pongo nervioso, digo, bueno, ¿quiere terminar con la pobreza o quiere terminar con los pobres? Ojo, ¿no? Porque con esta gente, a lo largo de la historia, hemos tenido experiencias bien contundentes acerca de qué es lo que eligen terminar. Por lo general, eligen terminar con los pobres, no con la pobreza. Muchos argentinos, este cambio de tendencia que hemos logrado bajando la inflación y empezando a crecer, no lo sienten. Y es lógico. No es en todos lados igual en el país, ni en todos los sectores igual. Es una recuperación que comenzó y va a ir extendiéndose poco a poco al resto de la sociedad, nos dice un Mauricio comprensivo, cariñoso, que dice, bueno, es cierto, digamos, no todos sienten por igual el crecimiento, no. El crecimiento de la venta de autos de alta gama es exponencial. La riqueza que han acumulado los sectores concentrados de la economía, que ya eran concentrados, ha sido maravillosa en estos 15 meses de gobierno. El desil más alto de la economía en la Argentina amplió sus ganancias y estiró la brecha con el desil más pobre. Se lo digo en otras palabras, los más ricos son más ricos en estos 15 meses y los más pobres son más pobres. Es una recuperación que comenzó y va a ir extendiéndose poco a poco al resto de la sociedad. Cuando todos ellos estén muy bien, van a ver como todos los demás van a empezar a crecer. Mire, mejor que yo, lo explica el expresidente, el recordado Néstor Carlos Kirchner. Hace unos años atrás, 2008, en una entrevista, esto decía Kirchner acerca de esto que hoy dice Mauricio Macri, que no todos los sectores sienten lo mismo, pero ya les va a llegar. Escuchen lo que decía Kirchner hace unos años atrás, nueve años atrás. Acá en Argentina hay que hacer una redistribución del ingreso diferente. Acá es la participación de los trabajadores argentinos, nuestra clase media en la distribución del ingreso, tiene que llegar a ser fisto y fisto y de vuelta como fue en algo de Perón, 50 y 50. Yo siempre le digo a nuestros empresarios, ganen mucha plata, pero también sepan que tiene que haber, para que un sistema económico se retroalimente, tiene que haber una distribución correcta, inclusive para que le vaya bien a ellos, pero para que los argentinos estén mejor, para recuperar la movilidad social. Es decir, ahora no se puede buscar tampoco, como decir, por el efecto de la crisis, congelemos los salarios. No, no, no. Una de las cosas por ahí... No congelemos, no, pero esto es importante. Sí. Se tendrá que aumentar un poco menos por allí, muy responsables, los trabajadores y demás, que gane un poquitito menos el empresario, se ganó mucho en esta época. Hay que ser solidario, hay que recuperar la palabra de la solidaridad. A mí me decían, se paraba, cuando yo era gobernador, venía el doctor Cavallo y decía, acá la distribución del ingreso se va a hacer sola, me decía, argentinos, allí me decían. Este vasito que ustedes ven, ponía un poquito de agua acá, menos que este, decía, este vasito se va a llenar y va a derramar y va a hacer que todos los argentinos crezcan. En el 90 de Argentina crecía, y los argentinos todavía estaban más pobres, y los argentinos más desocupados venían a hablar. ¿Qué pasa? Cuando empezaba el vasito a llenar, que estaba de darse para acá, se lo tomaban ellos, no lo distribuían. Por eso, lo que dijimos nosotros, el Estado presencial, el Estado promotor en la economía argentina, si era afectar a la economía privada, pero en un Estado presencial, promotor, es central, esencial. Porque si no, este vasito lo toman 10 argentinos. Y nosotros queremos que lo tomen, 40 millones de argentinos. Esta es una diferencia sustancial y clara con los modelos que nos llenan. Sin un Estado que fije políticas claras de defensa de los intereses de los sectores populares, la economía favorece a los ricos. Por eso, no es descabellado, por más que se irriten en el gobierno de Mauricio Macri, y los escribas del gobierno de Mauricio Macri cuando se dice que es un gobierno de ricos para los ricos. Esto es así, no le den más vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!